El día con cinco minutos, buenas tardes Perú, soy el doctor Rubio, para la gente que se está conectando con nosotros recién. Estamos llegando a sus hogares en todo el país y en el mundo, por supuesto, a través de nuestra señal digital de 3.1capital.pe. ¿Quieres seguirnos en la televisión? También estamos ahí, el canal 39 de Movistar y el 15 de Claro. Vamos a hablar hoy sobre los trastornos de la alimentación. Creo que eso es un problema serio en nuestro país, pero para esto el tema no es solamente alimentarse, psicológicamente también podemos estar mal. Por eso es que vamos a hablar con dos especialistas extraordinarias. Vamos a estar con la licenciada Claudia Agüero, quien es nutricionista, y con la psicóloga Jennifer Cortés. ¿Y por qué las dos se han juntado para hablar del tema de tan mal estamos comiendo? ¿Con quién comienzo? ¿Contigo? Con gusto, doctor. Bien, Claudia, adelante. Sí, en realidad porque, como usted bien lo ha dicho, es un tema que no solamente implica la comida, qué es lo que como o por qué elijo tal alimento, sino realmente es la unión que usualmente los humanos tenemos de la alimentación con los problemas que podemos tener. ¿Comemos porque estamos bien o comemos porque nos sentimos mal o por el contrario dejamos de comer? Entonces, justamente es por eso que nos hemos juntado, ¿no? Ajá, qué bueno. Sí, ahora, existe hoy en día diferentes tipos de trastornos, ¿no? Antiguamente se hablaba de la bulimia y de la anorexia, pero hoy en día sabemos que la obesidad ya es una enfermedad y es también un problema, no solamente de salud pública, sino un trastorno de alimentación. Y con ello otro tipo de trastornos como, por ejemplo, la ortorexia o la vigorexia, que son las, gracias pues a esta moda de comer sano, ¿no? También hay personas que por el contrario dejan de comer en realidad todo y solamente comen aquellos alimentos que de repente sean orgánicos o que en la etiqueta diga saludable. Y si no, simplemente dejan de comer. Y a mí la verdad es que no me he convencido nada de esas dietas y nada de esas cosas. Sí, no sé. Lo que sí estoy seguro, y voy a ir a la psicóloga, a ver, vamos a ver, cuando una persona se pelea con su enamorado o con su enamorado, se le da por comer galletitas o chocolates, ¿por qué pide el cuerpo eso y por qué no come limón? ¿Por qué no se le ocurre comer limón o toronja? Pero vas a buscar dulce. ¿Cómo es nuestra psicología, licenciada, que nos vamos a buscar un dulcecito? Sucede que los trastornos de la conducta alimentaria están bastante asociados a la ansiedad, ¿no? Es uno de los problemas que he hecho hoy en día. Ansiedad, ese es el término. Ansiedad, comemos por ansiedad, ¿no? Por ansiedad comemos, no es que tengamos hambre de verdad. Y además unos mensajes que nos ha dado nuestra mamá desde niños. Desde pequeños. Comes y tantos niños que no tienen posibilidad, en cambio tú desperdiciando la comida. Ese mensaje se ha quedado grabadísimo. Así es. Y inclusive en los adultos, nosotros, los adultos, tendemos a estereotipar mucho nuestros comportamientos. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Tendemos de pronto a imitar ciertos comportamientos que consideramos modelo de otras personas. Nuestra sociedad hoy en día vende mucho imagen. Y la imagen está estereotipada en la belleza ideal de delgadez, ¿no? Pero hay que entender que la delgadez de pronto es una forma de belleza única, porque nuestras percepciones son distintas. No todos vemos la belleza de la misma manera. Entiéndase que en la historia, de pronto, nosotros hemos, los humanos, hemos ido viendo que anteriormente, pues, la gordura, de pronto ser más robustos, sinónimo de riqueza, sinónimo de abundancia, por lo tanto de belleza, hoy en día, pues, se ha ido transformando, ¿no? Incluso desde cada década, siglo, siglo. Ahora, ¿qué queremos? Figuras ideales, delgadas, chicas con cinturas pequeñas, bustos grandes, ¿no? De río también, bastante marcado, pronunciado. ¿Cómo llego a esa figura ideal de pronto? Hay que entender que no solamente de pronto el hecho de que me alimente menos o poco me va a permitir llegar a este ideal de figura que yo deseo. Es también el hecho de que yo tengo, yo como persona, tengo que empezar a apropiarme de lo que reconozco de mi persona, ¿no? Mi belleza, aceptar mi propia belleza, la forma en la que vine, en la que llegué, con esas fortalezas. Bueno, el tipo de tu raza, tus estructuras óseas, todo, ¿entiendes? Entonces, ¿partes por una aceptación primero? Así es. Claro, por supuesto. ¿De quién eres? Así es. Lo importante es que nosotros podamos fortalecer el autoestima, ¿no? Esto que implica el hecho de que nosotros reconozcamos, como le comentaba, nuestras fortalezas físicas, no físicas, las habilidades que venimos desarrollando como personas así. ¿Una persona obesa, doctora, está con una serie de problemas de autoestima, está con problemas de ajuste emocional, está con mucha ansiedad? ¿Ustedes califican así a una persona obesa, por ejemplo, y hay que corregir esas cosas? Sí. Primero es importante una evaluación, ¿no? Es importante reconocer. Podemos tener una persona obesa, pero no necesariamente tiene un trastorno de la alimentación desde el punto psicológico. Sí puede estar afectada porque están mellando probablemente la sociedad un poco del estereotipo, la forma de su cuerpo, de su figura, pero esto es importante también reconocerlo desde otros puntos de vista, ¿no? La nutrición, justamente como lo conversaba la licenciada Claudia, es bastante importante dentro de este proceso. Hace unos días en el INCOR fui yo a visitar unos pacientes y una señora me comenta y me dice, mi hijo tenía hasta los 24 años de edad, tenía 80 kilos de peso, murió su abuelita y en cuatro años ha pasado a tener 140 kilos, solo porque murió su abuelita. Entonces, esos acontecimientos también nos marcan y nos llevan a devorar los platos. ¿Y cómo lo paramos? ¿Y cómo lo frenamos? El detalle también está es que una vez que de repente ese trastorno se ha iniciado, de repente por un tema psicológico, de repente a raíz de un problema familiar, que de alguna manera no hemos sabido afrontar, ya viene el detalle fisiológico. El cuerpo ya cambia. Y aquella persona que ha vivido cuatro años o que en cuatro años ha ganado definitivamente más de 20 kilos de más, comiendo inadecuadamente, de repente sin frutas, sin verduras, excediéndose en consumo de azúcar, que ya se sabe que causa justamente ansiedad y es tan adictivo como de repente las drogas, de igual manera la grasa. Entonces ya hay un cambio fisiológico en el cuerpo a nivel hormonal también. Hablamos de la insulina, hablamos de la noradrenalina, hablamos del cortisol. No, ya lo alteraste, alteraste todo, ¿no? El andamio, ya alteraste las patas del andamio y todo se cae, ¿no? Exacto. Y cuando uno ya de alguna manera reacciona y dice, ok, estoy pasando ciento y tantos kilos, no puede ser, regresar al punto inicial es más complicado. Y hay gente, doctoras, a las dos, hay gente que dice, ¿cómo solo lechuga y engordo? Apenas como un poquito y engordo. Eso también desde el punto de vista médico tiene que ver con la glándula tiroides. Si una glándula tiroides, que es la que mueve el motor de todo el cuerpo, los motores de todo el cuerpo, la hormona tiroidea, si tu hormona tiroidea está funcionando muy apurada, hay gente que come muchísimo y está delgada, está delgadísima. Y hay gente que como dice, como una lechuga y engordo, le saca la grasa a la lechuga y la aprovecha. Entonces, hay motores que están lentos, los hipotiroideos están lentos, los hipertiroideos, los que están produciendo mucha hormona, que están muy aceleradas de su hormona, esos están flacos, tienen más pulsaciones, son distintos. Distintos, exacto. También esos factores como influyen dentro de nuestro organismo, ¿no? Claro, y en el caso, por ejemplo, de ahora que ha sido el Día Internacional de la Mujer, el día viernes, especialmente nosotras, por ejemplo, cuando estamos entrando en la etapa de ser mamás, de la gestación, aquí hay un quiebre muy importante porque también se da un tema psicológico muy fuerte, y que va a estar relacionado a que si la mami luego de tener a su bebé, dar a luz, gestar, va a regresar al peso inicial que tuvo o no. Voy a hacerles otra pregunta más. Exacto. ¿Por qué los casados se hacen panzones? La pregunta habrá las dos. ¿Ustedes son solteras o casadas? Solteras. Solteras. Bueno, no han tenido todavía ese caso. Sí, sí. ¿Comen más los casados? Definitivamente estamos hablando ya de un asunto de hábitos, ¿no? Los hábitos, cuando uno cambia en las etapas de vida, definitivamente van variando. No somos los mismos cuando somos niños que cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes. No es lo mismo cuando estamos en el colegio y de pronto la mamá nos prepara la lonchera, nos prepara el almuerzo, a que cuando nosotros entramos a la universidad o cuando regresamos. Lo mismo sucede con este grupo de personas que tienden a ya convivir o compartir una vida juntos. Como la etapa cambia, de pronto el entusiasmo, el hecho de compartir una vida juntos, el tener una vida no organizada aún puede generar también ese desorden dentro del proceso, los hábitos alimenticios. Entonces no estamos hablando necesariamente de un proceso ansioso, pero sí estamos hablando de un orden dentro de nuestra alimentación. Por eso es importante que todas las personas en nuestras diferentes etapas de vida tengamos presente el hecho de generar hábitos estables y hábitos que sobre todo se adecúen a nuestro día a día, ¿no? Si yo soy un estudiante, no comeré de pronto lo mismo que una persona que trabaja. Además, su organismo está funcionando distinto, no es brillante. Lo que sí creo, a ver si ustedes me confirman, yo lo que sí creo que las harinas, los azúcares, están haciéndonos un gran daño. Lo que esto, ustedes también comparten eso, ¿no? Claro que sí. Y me explicaba aquí la endocrinóloga la semana anterior, la grasa que forman los azúcares y las harinas forman unas sustancias tóxicas, no me acuerdo cómo se llamaban, y que producen inflamaciones de las vísceras, de esa grasa que está sobre las tripas, por el hígado, por ahí metida, producen sustancias que inflaman, llenas de gas, porque hay panzones que parecen con piernas flaquitas y varazos flaquitos, pero con una tremenda barriga, que es una barriga de inflamación y no de obesidad, porque hay una obesidad, hay una grasa debajo de la piel y hay otra grasa junto, en las vísceras internas, que es la más grave, nos decía la endocrinóloga. Vamos a un corte y luego van a entrar llamadas, porque quiero que conversen con... Estamos con una psicóloga y una nutricionista. Ahora resuelva usted su problema aquí. Llame 212-5353. Entonces, usted es obeso, es gordito, es muy flaquito, tiene problemas, come mucho, no come nada. Este es su momento. 12.16, soy el doctor Rubio aquí en Radio Capital. 26 grados todavía no baja, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir hablando con las doctoras Claudia Agüero y Jennifer Cortés. No, ya están las llamadas ahí. Qué guapas se las ve, ¿no? Qué bonitas se las ve. Buenas tardes. Vamos a ver, la primera llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. ¿Qué nombre es Patricia? No la escucho bien. María. María. De quédese tranquilita, no se mueva para escucharla mejor. María. María. Sí. ¿Cuál es su pregunta? Ya, mi consulta es, lo que pasa es que yo, es que hace mucho tiempo, vengo haciendo mis dietas. Estoy en cobrepeso, entonces, este, mi baja de peso es demasiado lenta, a pesar de que yo me alimento, según lo que me indican los doctores. María, 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 a ver, vamos a ver, ¿cuánto pesa usted? Yo peso actualmente, eh, 68. ¿Y cuánto mide? ¿Cuánto mide? Mide un metro cuarenta y cinco. Un metro cuarenta y cinco y pesa 68 kilos. ¿Qué edad tiene María? Tengo 27 años. 27 años. Muy bien, ahora sí ya tenemos identificada a María. Dice usted que hace dieta. María. Sí. Ya. ¿En qué consiste la dieta que hace usted? O sea, en comer. Cuéntenos lo que, a ver, el desayuno de esta mañana. ¿Qué tomó de desayuno esta mañana? ¿Para qué? Por ejemplo. Las especialistas van a decirnos si está bien o no. ¿Qué es lo que comió esta semana, señora María? Ya, mi avena. Avena. Mi avena con una tortilla con mis claras de huevo y una... ¿Pan? No, pan no, tostada. Tostadas, tostadas. Muy bien. ¿Dos tostadas, tres tostadas? Una tostada. Una tostada y su tortilla de clara de huevo. ¿Por qué no la yema? ¿Por qué no usa la yema? Porque creo que eso, según lo que yo sé, no te engorda. Muy bien. ¿Qué más ha tomado de desayuno? ¿Solo eso? Sí, solo eso. ¿Recuerda el almuerzo de ayer? Sí, mi almuerzo siempre es ensalada. Ensalada. Ensalada, muy bien. Ensalada con un pollo a la plancha o guisado. Pollo a la plancha o guisado. ¿Ensalada fresca? Ensalada fresca o ensalada cocida. Muy bien. Muy bien. ¿No toma usted una sopita? ¿No toma algo, un aperitivo de algo? No. ¿Y con qué acompaña? ¿Con algún refresco? ¿Qué toma de líquido? Con agua. Agua pura nada más. Ajá. ¿Y con este tipo de dieta cuánto tiempo ya está? Estoy bastante tiempo ya. ¿Cuánto es bastante tiempo? ¿Un año? No más. ¿Dos años? Un tiempo. Seis años. Seis años. ¿Y usted nota que no puede bajar de peso? No. Y estuve yendo a un nutricionista, pero el bajo de peso es demasiado lento. Bajo gramos. ¿Usted usa azúcar o usa un edulcorante? No uso azúcar. Bueno, sí uso, pero un fin de semana. Nada más. Nada más. Correcto. Doctora, ¿le quiere que sea alguna pregunta a ellas? Adelante, Oslato. Sí. Una pregunta. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijos? No, no hijos. Muy bien. Ok. Listo. Bueno. ¿Es casada? ¿Tiene pareja? No, todavía. Sin pareja. ¿A qué se dedica? Trabajo y estudio. Trabaja y estudio. ¿En qué trabaja? ¿Haciendo qué? En una empresa como... ¿Trabajo administrativo? Ajá. Trabajo administrativo. ¿Usted hace esfuerzo físico? ¿Corre algún tipo de gimnasia? ¿Algo? ¿Camina mucho o no? No, pero anteriormente sí estuve en el gimnasio y sentí que me había subido de peso más. Muy bien. Bueno, el primer detalle que puedo acatar es que si de alguna manera estamos en una fase de estancamiento, de repente al inicio de la dieta sí lograba, ¿no? Bajar, regular y ahora no estamos en una fase de estancamiento. Porque con un 45, con 68 kilos se le ve gordita. Claro, y estamos hablando de obesidad. Ya no es un tema de sobrepeso de uno o dos kilitos de más. No hablamos netamente de algo estético. Y aquí su metabolismo ha cambiado. Vamos a preguntarle si se ha hecho un examen de tiroides, algún análisis de algo, María. No, no se ha hecho. Tampoco no ha ido al control. Eso es lo primero. Muy bien. Eso es lo primero. Lo primero que hay que ver un análisis con un endocrinólogo para ver si la tiroides está funcionando bien o no. O no. Claro. ¿Su familia son gorditos? ¿Mamá, papá son gorditos? Mi papá. El papá. El papá. Muy bien. Desde el punto de vista psicológico, doctora, ¿le haría alguna pregunta a María? Encantado. Es importante, María, considerar de pronto los hábitos que está teniendo en su vida. Acérquese un poquito más al micrófono. Probablemente esa etapa puede ser algo distinta para usted. el estrés también que genera la tensión de una labor administrativa con un horario bastante más centrado y largo. De hecho, me imagino usted, ¿va desde la mañana a qué hora acaba su día? Va hasta las seis, luego me voy a la universidad, hasta las doce. O sea, ella está todo el día en actividad intelectual. Así es. Entonces, el desgaste es mayor también, el cansancio, el agotamiento. Eso, querramos o no, también genera en ocasiones... Duerme bien, duerme bien. No, porque, por ejemplo, cuando se acerca de exámenes... Alteración del sueño. Correcto. ¿Tiene usted las manos frías o las manos calientes? ¿Cómo las tiene ahorita? Ahorita calientes. Calientes, muy bien. Seguimos. ¿Algo más, doctora? Es importante considerar los hábitos que se está teniendo de la vida rutinaria actual. O sea, su vida ha cambiado. Correcto. Y hay que reorganizar. Es una vida de responsabilidad de todo el día. Exacto. Ahora, cuando hablamos justamente, asociamos el tema de estrés, hablamos del cortisol. Y hablamos de que esto va a influenciar en la insulina. Y cuando hablamos que la insulina está alterada y la persona de por sí, en la vida sedentaria, consume, así sea fin de semana azúcar, consume tostadas, no va a lograr bajar. Y ya encontró usted el caminito. A ver, corríjame, doctora, si me equivoco. Cuando estás en estrés, estás liberando cortisol, que es una hormona de las glándulas suprarrenales, es una hormona de miedo, de estar en expectativa. Cuando estamos en un barrio peligroso, estamos en estrés, estamos liberando cortisol. Pero ese cortisol hace que liberes insulina, más insulina. Claro, más insulina. Y la insulina pide, pide, pide azúcares, pide harinas. De ahí da la ansiedad. Y luego, claro, de ahí da la ansiedad. Y ese azúcar que entra, la insulina lo convierte en grasa para guardarla. Y por eso que María no ve un cambio favorable en la pérdida de peso, por el contrario, de repente una ganancia de peso. Teóricamente, si a María le llegara un dinero que no necesita trabajar, esto se recupera enseguida. Que diga, vaya usted al gimnasio, diviértase, ya no necesita usted trabajar un año, acá está su sueldo. Ella automáticamente baja el estrés, totalmente, y volvería a una normalidad. Claro, de alguna manera lo que podría hacer María ahora es, de alguna manera, ver, analizar sus hábitos, como bien lo dijo Jennifer, y definitivamente analizar el porqué de este estrés, por qué no duerme bien. Cuando hablamos de pérdida de sueño, no dormir bien, seguimos maltratando nuestras hormonas, seguimos alterando más este episodio, ¿no?, metabólico. Porque deberías estar muy dormido de 11 de la noche a 3 de la mañana, donde el cuerpo está recuperando todo. Recuperando, iniciando de alguna manera. Está haciendo toda la limpieza. Exacto. Y esa hora no está durmiendo. No está durmiendo, ¿no? Ahora, lo primero, a manera de, hablando a nivel nutricional, lo primero que le puedo aconsejar a María, es que dejemos de lado las harinas refinadas. Incluso las tostadas, por más que tenemos la creencia que son más saludables, siguen siendo heridas refinadas. La tostada es un pan sin agua. Exacto. Le pones a la boca con la saliva y ya se volvió un pan. Sí. La tostada, repito, es un pan seco. Es un pan seco. Pero es un pan. Claro. Con tu saliva ya se volvió recontrapan. O sea, eso te cuento, que la tostada no engorda, la tostada te engorda. Es mentira, sí. Muy bien. Y la tostada va a tener azúcar y además, como es un pan, como usted bien lo ha dicho, tiene levadura. La levadura y el azúcar, proceso inflamatorio a nivel intestinal, mala absorción de vitaminas, mala absorción de minerales, seguimos subiendo de peso porque el metabolismo se pone más lento. Qué bárbaro. ¿Algún consejo final, doctora psicóloga? Definitivamente, María, necesitamos pasar por una evaluación integral en esta etapa de su vida. Ahora, definitivamente no vamos a cambiar de pronto el trabajo en el que se encuentra ni tampoco la rutina, pero sí podemos reacomodarla. Es importante considerar qué aspectos, qué percepción está teniendo de su mundo actualmente. Probablemente, a veces solemos ahogarnos en un vaso con agua, ¿no? Por los problemas que solemos tener. Vemos las cosas más grandes de lo que en realidad son. Entonces, eso definitivamente ayudaría mucho también a reducir los niveles de estrés. Nuestra percepción concebida del mundo. Y también cuando la autoestima baja, tú engordas también para ser bulto, ¿no? Para ser fuerza. Te sientes cuando la autoestima baja, entonces el cuerpo reacciona a ser más volumen para defenderte de los ataques de la sociedad. Exacto. Y ahí se inicia el ciclo vicioso. Y se inicia el ciclo vicioso, ¿no? Y a usted le ha dicho, María de niña, ¿come qué tantos niños pobres? ¿No tienen? ¿Por qué acolgó? Ay, qué pena. Doctoras, lamentablemente el tiempo es cortísimo. Muchas gracias. Prométame estar otro día aquí. Claro, sí, con todo el gusto. Muchas gracias. Y para todos los que nos están viendo, nos pueden buscar también en redes sociales. Anden juntas siempre. Qué buena asociación. Nutrición y psicología. Por ansiedad comemos. Por baja autoestima comemos. Todo lo que queremos resolver comiendo. Efectivamente asociado. Es lo que queremos. Muy bien. Gracias. Felicidades. Nosotros volvemos. Vamos a un corte brevísimo. Aquí estamos en Radio Capital. 2-12-5-3-5-3. 2-12-5-3-5-3. Vuelvo. Vamos a hablar sobre el acoso en niños. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo darnos cuenta? Echarle ojito. 12-31. 12-31. 12-31.